Sin salsa no hay sabores, no hay ritmo sin guagua No hay ritmo sin guagua, no hay ritmo sin guagua Quedó en coro que haya tenido, algunos ojos de vacinas decana El cuerpo como una roca cuando trucksa un poco de amor ¿Y es así? ¡Gracias! 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 Seguridad de que Dios te quiere y ese amarillo nunca lo ha olvidado. ¡Vamos! 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 Sin salsa no hay sabores no hay ritmo sin guaguancos sin guaracha no hay gozadera no hay boleros sin amor